¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Goodbye, Rebeca. Bueno, estamos en el sótano este extraño con Rebeca y con Rodrigo, que había venido a salvarnos. Y bueno, habíamos ido por aquí. Y que recuerde, habíamos estado aquí. Sí, donde las tumbas, donde habíamos encontrado una llave, ¿vale? Una llave que todavía no nos sirve para avanzar por ningún sitio que conozcamos, con lo cual, me voy por aquí. Vamos a ver. Está todo en silencio, por suerte. ¿Qué hacen aquí este montón de barriles? Si mi padre mandó a construir el laberinto, ¿con qué fin lo hizo? ¿Examinar jarrón? Sí. Encontré carta de despido. Señor Carlos Bradley, 49 años, no sé qué. Vamos, que le han despedido. La carta de despido que le hicieron a mi padre hace unas semanas. ¿Pero qué hace en este lugar? ¿Y por qué tiene todas esas manchas raras? No entiendo. La guardaré de todos modos. Recuerdo que mis padres se pelearon por esta carta. Mi madre no quería que mi padre se quedara sin hacer nada. Y eso llevó a muchas peleas en la casa. Yo fui la principal afectada. Seguiré investigando. Carta de despido agregada al inventario. Aquí hay una poción. Bueno, tal. Vale. La llave que acabábamos de encontrar en el otro capítulo. Ahí no hay nada. Uf, un esqueleto. Algo pequeño. Será de un niño. Subir, pues venga. Uy, uy, uy. Que no veo nada, tío. ¿Qué dices? Qué mal rollo, ¿no? Si no se ve nada. Ahora se ve, menos mal. Uf. 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 No habrá un puntito de guardado por aquí. No veo nothing de nothing. Bajar no. Querría guardar. Que no sé si habrá posibilidad de guardar. Bueno, paso. A ver. Miku, no me ladres, que me asustas. Ay, mi madre. ¿Y esto? A ver, nena. Sigue el camino. Sigue el camino. Esto es una especie de lago. Este cartel dice lago de la villa. Por más de 300 años ha sido un lugar de tranquilidad y esperanza. A favor, mantenerlo limpio y cuidar todo lo que lo rodea. Los animales también merecen un espacio libre de humanos inadaptados. Recuerdo que mi madre me habló una vez de un trágico accidente que ocurrió en este lago. Una pareja de novios estaba jugando en el puente y uno de los dos perdió el equilibrio y cayó al agua. No tardó mucho en morir, pues era una noche de las más heladas de aquel invierno de 2012. El lago puede ser pequeño, pero de noche es mejor mantenerse alejado. Es tan helado que no necesitas mucho tiempo dentro del agua para que te produzca hipotermia. El novio de la mujer nunca más se volvió a aparecer por esta villa. Desde ese entonces mi madre me dijo que nunca visitara este lago de noche. Pero ya ves, Rodrigo, aquí estoy desobedeciéndola. Desearía que mi madre estuviera aquí así fuera para regañarme y llevarme del cabello hasta mi casa. Joder, qué madre más bestia. Rebeca, es triste, lo sé. Pero tenemos que seguir buscando en todos lados, sin excepción alguna. Sí, lo sé, vamos. Bien, hemos cruzado sin mayor incidente. Vale, pues no, por aquí no hay nada. Pues por aquí, será, digo yo. Un pozo. ¿Y esto? Un tarro lleno de agua. En el fondo se alcanza a ver una calcomanía. Vale, sí, sí, la quiero. Que estos para finales buenos y tal, hacen falta las calcomanías. No sé las que tengo. Solo tengo cuatro y creo que necesito ocho. Si tuviera un cuchillo o una navaja, podría usarla para cortar la soga de este pozo. ¿Y para qué quieres cortar una soga, la soga de este pozo? Vale, pues vamos a buscar por otra parte. Mira, un vaimplum. Vamos a mirar por otra parte porque no parece que por ahí se pueda llegar a ningún sitio. Un fail, ahí. ¿Y esto? Porta hacia la casa del minero. Requiere llave. Qué mal rollo. ¿Y que no me dejen guardar? Tío, no sé ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Yo voy siguiendo el camino. Espera, a ver esos barriles. Que suenan sospechosos. No. Madre mía, me estoy rayando muchísimo. A ver, aquí hay una casa. ¿Y esto qué? ¡Rodrigo! ¿Qué pasa? Este es... Es el almacén en donde trabaja mi padre. ¿De verdad? ¿Y por qué vinimos aquí? Yo no lo te traje aquí a propósito. No me imaginaba que este almacén quedara tan cerca de mi casa. Mi padre me habló de su trabajo solo una vez en la vida, pero nunca me dijo que trabajara por aquí cerca. ¿Y tu padre qué hace exactamente en este almacén de minería? No lo sé, ciencia cierta. Tú sabes que mi padre y yo nunca hablamos de esos temas. Pero supongo que se encargará de ayudar en la fabricación de materiales para almacenarlos y luego venderlos. Bueno, ya que estamos aquí, quizá encontremos alguna pista de dónde puede estar tu padre. Sí, pero me siento un poco temerosa. Este lugar parece que está abandonado. ¿Qué habrá pasado? Sí, es raro que la puerta no tenga llave ni seguro. Bueno, no nos queda de otra que investigar. Vamos. Un montón de cajas, un montón de cajas. El armario está sellado. Sí, sé que hay ahí como un pergamino, pero quiero mirar antes. Bueno, espérate que... Sí, deseo guardar la partida y además esa mesa está llena de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es un mapa de la villa. Coger, sí, por favor. El mapa lo podrás ver en cualquier... A ver. Anda, mira. Estamos ahora en el almacén de minería. El cementerio no hemos pasado por el cementerio, creo. A ver, a ver. Hay un botiquín, pero está vacío. ¡Qué lástima! ¡Ay, qué pasa! ¡Espera! ¿Qué pasa? Voy a revisar de nuevo el primer piso. Tal vez pasamos algo por alto. De acuerdo, yo revisaré por acá. No te demores, por favor. No tardaré. ¡Ay, Dios! Este no vuelve. Cajas. Bolsas con barniz. El armario está sellado. ¡Ay, Dios! Me da mucho miedo, eh. Un horno de fundición. Si tan solo tuviera hierro y carbón. ¿Mover switche? No, espera. Vamos a coger el carbón. Necesitamos, ¿qué? Algunas menas. Hierro y carbón. Vale, es que necesito hierro. Encontré hierro en este armario. Vale. Ahora agregaré la mena de hierro. Muy bien, ahora voy a fabricar una llave. ¡Qué pro la niña, ¿no? Llave de hierro fabricada y agregada al inventario. Vale, eso cierra esa puerta. Una mena de hierro. Ya no necesito usar este horno. Vale. ¿Rodrigo? Debería revisar el segundo piso. Rodrigo se encargará del primero. Vale. Pero ya lo hemos revisado, ¿no? Ya lo hemos revisado. O me he dejado algo. Aquí solo hay cajas. Ya no hay nada más de interés. Un barril vacío. Un barril vacío. Un montón de carbón. Ah, vale, que aquí hay otra puerta. Jolín, que estoy tonta. Vale, y he abierto... Vale. He fabricado una llave para esta puerta. Vale, aquí... Tiene mala pinta esto. Una caja destrozada. ¿Quién es este sujeto? ¿Será algún empleado o un intruso? Esa está se la suda todo. Un montón de minerales que ahora no me interesan. Es una nota. A ver, venga. Este desgraciado lo va a lamentar toda su vida. Maldito el día en que lo contraté. Se me ha vuelto una carga completa dentro de la compañía. No pienso dejar que se quede ni una semana más. Hasta el fin de mes trabajará y después me las arreglaré para contratar a alguien digno de este trabajo. Su maldita arrogancia me tiene ya cansado. Cada vez que le pido que haga algo, lo hace mal y a la hora que le da la gana. Mañana mismo le pasaré el reporte a mi jefe, que es el que realmente tiene el poder de despedirlo. Ese estúpido se quedará un largo tiempo sin trabajo, ya que por esta zona tan inhóspita es muy difícil conseguirlo. Me pregunto, ¿qué habrá hecho mi padre para que lo despidieran del trabajo y para que hablaran tan mal de él? ¿Por qué se comportaría así en su propio trabajo? Supongo que el cadáver que está aquí debe de ser el jefe de mi padre. Solo espero que no haya sido asesinado. Tiene toda la pinta, ¿eh, niña? No, no, mi padre no pudo haber asesinado a su propio jefe. Dios, ¿qué ideas se me vienen a la cabeza? Mi padre es una buena persona, lo sé. Tal vez este señor murió por un accidente de trabajo o algo así. Lo que no me explico es que este lugar esté abandonado. Me llevaré la nota. No tengo interés en este cadáver. Que le den. ¡Ay, coño! La puerta está bloqueada. Genial, vamos. Genial. GG. Ven aquí. ¡Yujú! Ven aquí. Ven, monstruito, ven. Que te voy a encerrar. A ver si puedo. ¡No! No, no, no. Pero no me sigas. Capullo. Vamos, yo digo que tendré que encerrarlo aquí. Pero es que me sigue, me sigue. Buah, tío, me va a matar. Pero ¿por qué demonios hay zombies aquí? Podrías venir a salvarme, ¿eh, Rodrigo? Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Es que no sé... Mira, espera, ya está. Te has quedado ahí encerrado, ¿eh? Ah, lo que pasa que... Yo también me quedo en la mierda ahora. ¡Rodrigo! ¿Estás bien, Rebeca? Sí, por poco hoy me mata ese monstruo. ¿Cuál monstruo? Al parecer el jefe de mi papá lo mataron hace poco. Fui a revisar una recámara y me encontré allí su cadáver. Y luego el resucitó como si nada como un horrible monstruo y me persiguió por toda la bodega. Pero... ¿Qué? No puede ser posible. Vámonos de inmediato, Rodrigo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, vaya mal rollo, ¿eh? Y yo estoy en la mierda, me voy a curar. Aunque solamente me queda una poción medicinal, pero bueno. Úsala cuando realmente sea necesario. Venga, va. Es que estoy muy mal, ya. Digo yo, vamos. Encontré llave del casa del minero. ¿Coger? Sí. Vale. Hay una cueva, se supone, para allá. La casa del minero está allá. Vale, bueno, vamos a ver. Encontré la llave de la casa... Ah, mira, aquí hay una poción medicinal. Esto es un cementerio. Lo que pasa es que hay una roca y no tengo ningún Pokémon con fuerza. Digo, nada. ¿Dónde demonios había para guardar? Creo que en la casa, pero claro, no me deja. No me va a dejar volver a entrar para guardar, ¿verdad? Habiendo un zombie... Yo creo que no me va a dejar. Voy a probar, ¿eh? Pero no me va a querer dejar entrar. Ni de coña, ¿verdad? ¡Ay, qué mal! Bueno, no pasa nada, va. Vamos a ver. Debemos ir entonces a la casa del minero. Vamos a ver. La casa del minero que era por aquí, si no me equivoco. La puerta abierta con llave. Vale. Es la casa del mejor amigo de mis padres. ¿Cómo se llama? No recuerdo su nombre. Aquí vive un señor muy amigo de mis padres. Lo llaman el minero. Tal vez podamos preguntarle si sabe algo de mis papás. ¿Estás segura de que ese señor puede ayudarnos? Sí, Rodrigo. Vamos a tocar a su puerta. Su puerta está abierta. Abasola. ¿La puerta entré abierta? ¿A estas horas? No estarás pensando entrar sin permiso, ¿o sí? Rodrigo, ¿es esto o devolvernos por donde vinimos? Vamos. Bueno, y ya que empezó a llover, con mayor razón. Entremos, quizá nos deje quedarnos hasta que escampe. ¿Mi mejor amigo el punto de guardado? Una librería, nada que me importe ahora. ¿Es una nota leer? Sí. Siempre solía esperar a que mi esposo llegara del trabajo tomando té en la sala. Con poca luz y en la soledad absoluta, abría un libro para leerlo y no lo dejaba hasta acabarlo. Mi esposo fabricó junto con un amigo una extraña estatua con una cruz. La cual, a su vez, era una palanca para modificar su tamaño. La cruz casi siempre se mantenía de tamaño pequeño, mediano o grande. Creo que lo usaba como parte de un sistema de bloqueo de puertas. Mi esposo siempre ha sido un adicto a la seguridad, no solo dentro de la casa, sino también en su trabajo. Es algo obsesionado con el tema, tanto así que mandó a diseñar varios sistemas con códigos para las puertas de la casa. No se puede leer más, el resto del texto está manchado con una extraña sustancia. Este libro se titula El patólogo. Por atrás se puede leer. Un hombre muerto que después de varios días vuelve a la vida. Despierta en una morgue con una cicatriz en su cara y qué. No se puede leer más. ¿Abrir libro? Venga, va. Todas las páginas están en blanco. Qué raro. Es que necesito estar en soledad absoluta y no sé qué, me parece a mí. Un jarrón con unas flores, quitarlo, venga. ¿Y no hay nada más? Es una cruz dorada, cambiar su tamaño, no, espera. Vamos a explorar primero, ¿no? Una tetera, pues venga, vale. Podría usar este horno para calentar algo, pero la llave del gas está cerrada, debo encontrarla. ¿Y qué quieres calentar? ¿Qué quieres, hacerte unos macarrones? Hay un código escrito en una nota de la nevera, a ver si... Me han vuelto a dejar sin bolis. Pues ala, a fotos del móvil. Código cofre. Voy a mirar, voy a hacerle una foto, eh, un momento. Ah, sí. Cinco es cuatro. Bueno, no sé. Una calcomanía. Yo tengo cinco. Pero necesito ocho, eh. A ver, aquí hay otra puerta. Esta está cerrada con llave. Una cruz. ¿Por qué una cruz en este pasillo? ¡Qué raro! Ya ves. Debe haber alguna forma de abrirla. Supongo que con el... Mira, aquí una cruz que parece así como grande. Entonces igual, si la pongo de tamaño grande... Puede entrar por esta puerta. No. No. Normal, a ver. Igual no es así, eh. Pero bueno. Habrá que probar. Nada. Mediana. Nada. Y pequeña. Nada. Ni idea. No tengo ni idea de por qué pasa esto, eh. Colocarte teras, sí. Cerrar libros, sí. Abrir libros, sí. A ver, espera, espera. Tomándote... ...en la sala. Con poca luz y en soledad absoluta. A ver. Apagar las luces, sí. Necesito que se vaya Rodrigo. Porque dice en soledad absoluta. Bueno, no sé. Voy a mirar por aquí arriba. Este armario está sellado. Encontré llave del baño. Muy bien. Un código. A ver, porque era lo del código de cofre. Espérate, a ver. Que mire. Cinco es cuatro. Perfecto. Vale, ¿y qué hay? Una bolsa de dinero. ¿Coger? Pues no lo sé, porque esto... Esto igual... Esto me suena que es para... Para los finales, ¿eh? No lo sé. No lo voy a coger. De momento. De momento no lo voy a coger. No hay nada interesante en este armario. Es un vidrio, pero no está sobre una ventana. Qué extraño. Vale, esto se abre. Un lavabo. Un váter. Una peluca. Vale, paciencia, ¿eh? No me matéis, por favor. ¿Pero qué pasó? No, la coge el trozo de cristal. A ver. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo. Porque me estoy estresando un poco. Y... Y ya está. ¿Vale? Así que... Lo dejamos por aquí. Y el próximo día continuamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Incluso sabiendo que el miedo había superado a su alma. Esto no es que los maten porque los tengan que matar. Es selección natural. Son tan tontos. Que escuchan un chillido horrible y si... ¡Ay! ¡Siguen pa'lante! ¡Me cago en la leche, tío!